hola amigos cómo está mi nombre Leonardo de Gamerpc si es la primera vez que estás por acá no olvides dejar tu like y suscribirte te voy a enseñar en este vídeo cómo tener 10 mil diamantes sin trucos ni engaños como en pantalla completamente gratis así que quédate hasta el final que te voy a enseñar y vamos a canjear esos 10 mil diamantes hola amigos y bueno como les dije vamos a canjear 10 mil diamantes en free fire estamos en brasil así en la región de brasil si ustedes quieren 10 mil diamantes pues es muy fácil es un evento gratuito en la región de brasil simplemente por obtener tokens como vemos aquí simplemente por iniciar sesión me dieron este toque y vamos a hacer el paso 2 para que nos den otro token y ya les voy a decir que lo que cuál es una recompensa entonces vamos a entrar aquí en brasil hay un evento que se llama fiesta de verano donde van a ver muchos eventos gratuitos no sabemos si esto va a llegar a nuestra región a latán ya sea región eeuu o región sudamérica y pues nada están regalando muchas cosas como por ejemplo miren aquí vemos este es un token de sol necesitamos 210 tokens de sol 60 tokens de patico este token que es una moneda que ya tengo uno y pues aquí nos van a dar como en 10 mil diamantes miren 10 mil diamantes y además premios secundarios como por ejemplo tickets de esto en esto realmente no sirve mucho así que miren aquí yo entré y reclamé como en ese token de moneda que se llama toque se juega en el 2022 1 y el otro lo vamos a caer más adelantico ahí está amigos en brasil si quieres 10 mil diamantes inicia sesión y canje a 10 mil diamantes tienes que jugar y hacer las misiones y listo amigos pues ahí está el premio mayor oyente 10 mil diamantes aquí en lata no regalan ni un diamante yo no sé si de pronto garen está sacando ese tipo de eventos de diamantes de cosas muy baratas eso lo acabé de ver en indonesia hace muy poco que estaban regalando casi muchas cosas muchas cosas con exclusivas de nuestra nuestra región yo creo que es porque la gente se está yendo de free fire o sea la gente está ya dejando de jugar free y se está pasando a otros juegos nuevos muchos dicen que la parte que eso es debido a la toxicidad del juego otras cosas porque garena todo quiere volverlo pay to win o sea prácticamente si tú no recarga en el juego pues no eres buen jugador y eso pues digamos que una otra manera es verdad digamos que tú inicias en una cuenta nueva de free fire y te enfrentas contra mí que yo tengo armas evolutivas armas de velocidad además tengo personajes al máximo entonces es verdad sabemos que personajes muy chetados versus un persona una persona que recién inicia y no tiene habilidades tiene muchas ventajas entonces veanlo por ese lado que puede ser verdad eso entonces puede ser que brasil esté perdiendo muchos jugadores y por eso están sacando eventos como éste de que dan diamantes para que la gente se motive a regresar al juego a veces dan cubo mágico y cosas así en nuestra región latán dan muy pocas cosas gratis puede ser que haya mucha comunidad todavía y cuando la comunidad se empiece a ir en un tiempo se canse como todo juego que va pasando de moda pues van a ir dando más cosas gratis los amigos ya si quieren 10 mil diamantes vengan a brasil jueguen un ratico se divierten y reclamen esos 10 mil diamantes yo voy a jugar ahorita y pues los tengo ahí guardados no sé pronto más adelante salga algo interesante y lo voy a comprando tiendas misteriosas cosas así que esas esas tiendas pues son muy digamos económicos salen las cosas casi regaladas entonces si compro solamente cosas de la tienda misteriosa y no me gasto esos diamantes a lo baboso pues puedo tener una cuenta muy chetada en brasil así que ya sabes crea una cuenta en brasil si no sabes pues es muy fácil te voy a decir un truquito rápido y es créate una cuenta nueva de facebook que no tenga vinculada nada con free sí pero antes de eso entra a free fire con tu cuenta normal cambia el idioma a región brasil el idioma sólo el idioma en configuración arriba para el idioma español ahí lo pones en portugués lo pones en portugués cierre la sesión en tu cuenta de free fire ahora cierras el juego completamente de free fire inicia sesión ahora en tu cuenta de facebook la nueva a la que te dije y cuando inicie sesión con tu cuenta nueva de facebook con free pues ahí te voy a mandar a brasil amigos like comenta y suscríbete nos vemos chao chao y 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